Me enseñaste a mirar sin contemplar, a oír y no a escuchar. Pero de almas solitarias heredé un mar de anónimas palabras, universos de refranes. Travesuras inundan la tabla rasa de mis pensamientos. Pienso, aun si no recuerdo, que de tu voz, de tus adentros, fumo y aprendo. Que la vida son dos días, eso ya lo sé. Pero a veces se me olvida, dos más dos son tres. Nado en un mar de refranes y vuelve a florecer. Prendo y muerdo si me dices, ¿qué tengo que hacer? Calma el tiempo, buena cara, no estás ciega. Pero no te crees que el roce de tu piel me hace desaparecer. Los sueños se me congelan y es que el invierno me quema. Pero en primavera la sangre se me altera y me quedo a primera. Mañana de niebla, de tarde pasea. Como suena el río, hay que de agua lleva. Si abraste alegría, recoge tristeza, que puta es la vida. Sordo ante palabra necia, vale más maña que fuerza. Pero si regaste al viento, recogerás tempestable. Si has de vida sin el gasto y la avaricia rompe el saco. Porque en primavera la sangre se me altera y me quedo a tu vera. Mañana de niebla, de tarde pasea. Como suena el río, hay que de agua lleva. Si abraste alegría, recoge tristeza, que puta es la vida. Si el afrete come amor disco y el agua te quema. Raíces de cuerdos consumen la hoguera y borracho perdido. La flor de la vida, nación primavera. Si el afrete come amor disco y el agua te quema. Raíces de cuerdos consumen la hoguera y borracho perdido. La flor de la vida, nación primavera. Que la vida son dos días, eso ya lo sé. Pero a veces se me olvida, dos más dos son tres. Nado en un mar de resplanes, vuelve a florecer. Prendo y muerdo si me dicen que tengo que hacer.